Dice el duque de cabra que quiere a la viuda Dice el duque de cabra que quiere a mi que se me da Dice el duque de cabra que quiere a mi que se me da Dice el duque de cabra que quiere a la viuda Dice el duque de cabra que quiere a la viuda Dice el duque de cabra que quiere a mi que se me da Dice el duque de cabra que quiere a la viuda Dice el duque de cabra que quiere a la viuda Dice el duque de cabra que quiere a la viuda Dice el duque de cabra que quiere a la viuda Dice el duque de cabra que quiere a la viuda Dice el duque de cabra que quiere a mi que se me da Cuando quede el mar, cuando quede la tierra larga, y ser tu que dejaba, la luna es para mí. Cuando quede mi, yo no quede la luna, que te sirva a ti, que quieras la luna, y ser tu que más quiere, a mí que se me da. Me pida en la campana, porque el duque lo manda, que el duque lo manda, que el duque lo manda, que el duque lo manda, alegre para él. Cuando quede mi, yo no quede la luna, que te sirva a ti, que quieras la luna, y ser tu que más quiere, a mí que se me da. La viuda con el duque, hacen buena padeja, y a la casa que nos llega, hará poder vivir. Cuando quede mi, yo no quede la luna, que te sirva a ti, que quieras la luna, y ser tu que más quiere, a mí que se me da. Cuando quede mi, yo no quede la luna, que te sirva a ti, que el duque lo manda, que el duque lo manda, que el duque lo manda, que el duque lo manda. Gracias.